a la madre la bolita pero hambrientaza no a la que bien que buen diente tiene la bolia damar y un un día le voy a llevar a comer cuy chata o seguramente le va a gustar mira como come un o que linda es la bebita causa como come un ir a causa o tiene buen diente esa flaca mira como le mete diente causa eso a esas papitas la que abuso